¿Qué pasó? Me encontré a María Mercedes limpiando parabrisas por la calle y eso no lo voy a permitir. Yo se lo dije, pero no me hizo caso. Por eso luego todos andan creyendo de que estás loca. Mal de la cabeza. Cállate. Candy, María Mercedes tiene que cuidarse porque va a tener un bebé. No puede trabajar. ¿De qué vamos a vivir entonces, eh? Pues anula el documento que firmaste y utiliza tu dinero. No, hijo, de plano, no. Entonces yo me ocuparé de ti y de todos ustedes. ¿Te vienes a vivir conmigo, mi amor? Ay, Mech, eso no es posible. Tengo que seguir con mi madre, con mis estudios, en aquella que es mi casa. Claro. No me quieres ni a tu hijo tampoco, ¿verdad? Mira, mejor píntate de aquí. Ándale. Vete, no quiero verte nunca más en mi vida. Vete. Vete. No esperaba su visita, licenciado. ¿Qué lo trae por aquí tan pronto? Lo que me comentó usted por teléfono. La actitud de su hijo es inaudita. Ahora que se ha solucionado todo por obra y gracia de la suerte, su hijo no le acepta la devolución de la herencia a esa muchacha. El gesto de mi hijo es natural, licenciado. Ella es su esposa y... Él tiene acceso a esa fortuna siempre que lo desee. Si se divorcia, ¿no? Ya no se van ni siquiera a separar. Van a tener un hijo y piensan reconciliarse. Señora, comprenda que se nos escapa un buen negocio de las manos. Qué lástima por usted, licenciado. Pero comprenderá que usted me importa un soberano conmigo. Todo esto puede ser peligroso, señora. Muy peligroso. Vamos, vamos. Tranquilízate. Las cosas han ocurrido porque tenían que ocurrir. Tienes que ser sensata, cuidarte, vivir tranquila. Te lo ruego. Sí, mechuda. Para que tu niño nazca sanito y bonito como tú quieres. Eso es. ¿Quieres tener un hijo hermoso, verdad? Sí. Pero de todas maneras no va a tener papá. Claro que sí. Iba a tener una mamá muy linda y muy buena. ¿Verdad, Candi? Seguro que sí. ¿Qué pasó? ¿Me vas a hacer caso? Yo no quiero lana de Santiago. No la quiero. ¿Entonces de qué voy a vivir? Por eso voy a chambear. Meches, si yo soy la que voy a trabajar. Ya te lo dije. Y yo tengo que darte todo lo que necesites. Vendré a verte seguido. ¿De verdad vas a venir, Jorge Luis? Ay, claro que sí. Te lo prometo, María Mercedes. Te lo prometo. Te quiero. Ay, acuérdate de poner mis iniciales abajo, ¿eh? No haré ni una carta más. Ya te saliste con la tuya. ¡Me voy de aquí! Dejas tu dirección para mandar el cheque de los días que trabajaste, ¿eh? No tiene el registro de empleados en la computadora. Y no le vayas con chismes a la señora Mancilla, ¿eh? Es lo que te preocupa, ¿verdad? Lo que sí te digo es que no habrá ninguna como yo. Lo vas a sentir, Cari. Porque tú solita vas a tener que hacer todo el trabajo. Con tal de no verte más la cara. Lo haré con todo gusto. Eres una aprovechada. A ti sí te llevaron a pasear Ixtapa. Me alegra que te vayas. Ya te llegará tu hora. Tú me tienes coraje porque la señora Mancilla me prefiere a mí. ¿Y por qué, don Sebastián? ¡Cállate! ¡Cállate! Y termina de largarte de una vez. Ya me libré de ella. Ay, no sabe cuánto, cuánto me alegro que por fin se haya operado, Rosita. Gracias a ti, Mechi. Oh, qué va. El médico dice que en unos días puedo regresar a la casa. Híjole, la vamos a ver todos corriendo. Y me cae que en la fiesta de Doña Filo en el salón de baile, usted va a echar un pie y va a bailar acá un danzón, como en sus mejores tiempos. Ay, ojalá, Mechi. No, pues ya verá que sí. Ay, no sabes la pena que me da que hayas gastado todo ese dinero en mí, mija. Ay, ya olvídelo. A ti ahora te hace mucha falta, Mechita. Volviste a vivir en la vecindad. Volviste a ser pobre como antes. Tienes que trabajar para ti, para tus hermanos, para el hijo que vas a tener. No, no es justo. Ya, por favor, no le siga que sí, no me voy a esponjar, ¿eh? Esa lana está muy bien gastada. Para mí es como si la hubiera gastado en comida. ¿Sabe lo que me contenta a mí verla a puntito de andar correteando por la vecindad? Ay, Mechita, admiro tu valor, tu fuerza ante las cosas de la vida. Mira, Dios te tiene que convencer algún día por lo buena que eres. Sí, ¿verdad? Yo siempre confío en él. Aunque ahora siento como que se ha olvidado de mí. Es un mal momento, Mech. En cierta forma, ocasionado por ti. No debiste devolverle a esa gente lo que es tuyo. Pero Dios no te ha olvidado, mija. No te olvidará. Y no tardará mucho en que la suerte te vuelva a sonreír, Mechita. Hola. 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 ¿Saben a quién vi? ¿A Fabiola? No. A María Mercedes. ¿De veras? ¿Dónde? En un crucero, limpiando parabrisas. ¿Qué hora? Rosario. Hola. ¿Qué hora? ¿Qué pasó? ¿Qué viniste a hacer aquí hasta ahora? ¡Que me harté! No trabajo más en esa oficina. Yo lo dije. Esa está loca de ramate. No tanto, mamá. Puede ser que esté algo perturbada. Sin embargo, varias cosas que hace tienen lógica. Y no pude lograr que me prometiera cancelar el documento que firmó cediéndome su fortuna. Así que tendré que pedírselo yo al abogado para romperlo. Deja las cosas como está. Pero yo no quiero ese dinero, mamá. Ahora no lo quieres. Ni ahora, ni nunca. Y si ella tampoco lo quiere, ¿qué vas a hacer? María Mercedes es muy noble. Y hay una gran calidad humana dentro de su sencillez y su ignorancia. Es tan desinteresado su cariño por mí. No, no lo hace por desinterés. Sino por hipocresía. No, mamá. En eso sí te equivocas. Meche es toda bondad y pureza. Y tengo que protegerla. Pero ¿por qué ya no estás trabajando? Porque la sinvergüenza de Cari la tiene agarrada conmigo. Ya te dije. Me tiene coraje porque don Sebastián me llevó a mí a Ixtapa. Bueno, mira, no te preocupes, manita. Tú ya tienes experiencia. Podrás encontrar chamba en otro lado. Desde el día en que tú fuiste a la oficina a formar aquel escándalo, luego, luego me empezaron a ver mal. Adolfo me corrió de su oficina y fui a dar con la Cari esa que se empeñó en sacarme. Pero yo no le di el gusto. Yo misma me despedí. Entonces, ¿tú dejaste la chamba? Sí, porque ya estoy harta. Ya Cari me comó el vaso. ¿Qué te hizo, mana? ¿Qué onda? Me daba todas las cartas para que yo las hiciera. Luego me mandó ponerle sus iniciales al pie para que don Sebastián pensara que ella las había hecho. ¿Eso te hizo la desgraciada? No se va a quedar riendo, hija. Voy a cambiarme. ¿Para qué, manita? Voy a hablar con don Sebastián para contárselo todo, fíjate. No puedo creer que quieras ayudarla viviendo en su casa. Para eso es mejor que esté aquí. No, aquí no volverá más. María Mercedes cree que aquí ve un muerto, fantasmas, hombres monstruosos. ¿Y eso la puede enloquecer de verdad? De que los vio, los vio. Y yo hasta los he escuchado. Es el alma de Santiago. Tú le pusiste esas ideas en la cabeza, María Mercedes. Te digo que yo no sé... Ay, bueno, ya, ya, ya. El origen de esa muchacha lo explica todo. El caso es que me siento mucho más tranquilo con respecto a María Mercedes. Voy a cubrir sus gastos y Candy la atenderá. Y nuestro hijo nacerá sano y fuerte como los dos queremos. ¿Qué le vas a decir a don Sebastián? Que tú dejaste la chamba porque la cari esa te obligó, hija. No, Meche, no vayas. ¿Por qué no? ¿Qué no te digo que todo empezó por culpa tuya? Por culpa mía no, hija. Porque tú te ibas al cine con un enamorado. Porque me daba la gana. Y ya te dije que tú no eres quien para mangonarme. Bueno, ya, hija. No te desquites conmigo, mira. Yo te voy a arreglar el asunto con don Sebas. Hijo, que no vayas. No harás más que ponerte en ridículo. Ponerme en ridículo, ¿por qué? Todo mundo sabe que estás loca. Yo nunca he estado loca, Rosario. Pero te encerraron en una clínica, ¿no? Mejor quédate aquí tranquila. Donde quiera que vas, armas bronca. Rosario. Hermana, pero ¿cómo puedes decirme eso? ¿Acaso no es la verdad? Señora, ya no más. No puedo evitarlo, nana. Meche ya no puede ayudarme porque se ha quedado sin nada. Y yo... Yo tengo que salvar a mí. Mamá. Amén. Amén. ¡Gracias! No te esperaba. Vine a buscar unos papeles. ¿A dónde vas? A una reunión del voluntariado. ¿Quieres que te lleve? No, no, ya le dije al chofer. Oye, ¿ya no te pones tus joyas finas? Si no las luces ahora, que todavía eres joven, ¿a qué esperas? Es que no lo creo prudente. Es una ostentación que no viene al caso. Pero si te volvían loca las relajas. Y una cambia con el tiempo. Tú has cambiado mucho, pero para triste y preocupada. Ay, ideas tuyas. ¿Tampoco te pones tus relojes buenos? Los tengo guardados. Anda y ponte uno. Tengo prisa. Ponte un reloj bueno, Magnolia. Lo siento, pero se me hace tarde. Esto está muy raro. Buenas tardes, señor. Nana, ¿sabe usted dónde están las joyas de la señora Magnolia? ¿Usted? Sí. Quiero hablar con don Sebastián ahorita y también, hija. ¡Ora! Don Sebastián no está. Ah, pues entonces aquí lo espero hasta que venga. Pues no creo que hoy llegue a venir. Yo sé que sí. Acaba de llegar de viaje. Debe estar cansado. Pues lo voy a esperar, hija. ¿Qué hablo en chino? ¿Qué idioma, hija? Pues siéntese y espérelo. Pues me siento y lo espero. No espásame esa revista esa donde salen los príncipes. Le pregunté por las joyas de Magnolia, Nana. ¿No están en el joyero? No, no están. Seguramente en el clóset. Tampoco. Pues no sé, señor. La verdad no sé. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre lo que se va a hacer respecto a Meche y el documento que firmó. Siempre se van a hacer en la Ciudad de México los edificios del proyecto que presenté. El que me premiaron. Digo, Mística se empeñó y como tiene un marido poderoso en la construcción. Es una satisfacción para ti. Me gustará ver los planos realizados y saber que yo los proyecté. Ya veo que Mística no pierde ocasión de atraparte. Despreocúpate, mamá. No puedo amarla. Ni aunque quisiera. Le advierto que si viene por lo de su hermana Rosario, todo no es más que un chisme. No me tiene nada que advertir. Yo le creo a Rosario todo lo que me dice porque no es chismosa. Se la tiene envidia. No, es una chiquilla y no sabe entender las cosas. ¿Usted se cree que puede agarrarla de su puerquito, verdad? Eso nadie lo va a hacer mientras yo la pueda defender, ¿eh? No, 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 nadie ha querido aprovecharse de ella. Lo que le pasa a Rosario es que se ha vuelto muy confianzuda y hará gana. Como se siente protegida, ya no quiere hacer su trabajo. Ay, no solamente hace el suyo, fíjese, sino que también tiene que sacar el trabajo de usted. Y encima, usted le manda a poner sus iniciales en las cartas que ella hace, ¿verdad? ¿Qué mentira? ¿Rosario le dijo eso? Rosario no es mentirosa, señito. Ella es mentirosa y usted loca. Mire, mejor se calla la trompa porque le ponen de la fregada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me va a hacer? Ah, ¿quieres saber qué te voy a hacer? Mira, te puedo meter tus buenos cates. Te doy una paliza que te vas a acordar de mí pa' siempre. Y de Rosario también. No me amenace porque voy a llamar a seguridad para que se la lleve de aquí por loca. Uy, qué miedo. Buenas tardes. Ay. Mi bella señora. Ay, a usted lo estaba esperando. Pues aquí me tienes. Don Sebastián, ¿esta mujer qué? Entra conmigo, mi hermosa señora. Bueno. Que no me moleste nadie. ¿Entendido? Pase, por favor. ¿Boletas de empeño? Una pulsera de brillantes. Un collar de brillantes. Aretes de brillantes. Dos brazaletes de oro macizo. Juego de esmeraldas y brillantes. Magnolio ha empeñado todas sus joyas. ¿Para qué, Nana? ¿Para qué? Ahora sí tiene que ser definitivo, Cordelio. Piensa cómo lo harás. Sí, señora. Tengo que pensarlo muy bien. Porque es mucho lo que riesgo. Y es mucho lo que vas a ganar. Sí. Una verdadera tentación. Un falso aviso de noche. Ella sale. Y todo puede parecer un accidente. Pero hay que tener bien preparada la coartada. prepárala. En las grandes ciudades hay muchas muertes que jamás se sabe cómo ocurrieron. La de la billetera. Puede ser una de tantas muertes. La de la maldita billetera. ¿Y qué cuentos eran esos de que estuviste internada en una clínica? Supuestamente por alteraciones nerviosas. Por locura. Ay, chale. ¿A poco a usted le parece que yo puedo estar locuaz, don Seba? Por supuesto que no. Pero si lo estás, no hay nada más excitante que una muñeca loca. Uy, ya déjese de payasadas. ¿Qué onda, pues? ¿Le va a dar la chamba otra vez a mi hermana Rosario o qué? Claro que sí. Debí haber regañado antes a Kari. Kari, hace poco alguien vino y me advirtió sobre ello. Kari, una empleada de la constructora. Abusa de Rosario Muñoz. Prometí hacerlo, pero... ¿se me pasó? Que regrese mañana Rosario a su trabajo. Solo va a recibir órdenes mías. Ay, muchas gracias, don Sebas. Que te las dé a ti tu hermana. Por ti lo hago. Bueno, pues yo ya me pinto, ¿eh? ¿Por qué tan pronto? Ay, pero es que aquí ya no tengo naranjas, ¿qué hacer? Le sirves de recreo a mis ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso a poco quiere decir un taco de ojo, qué? Sí, sí, sí. Ay, don Sebas, mi Dios, que siempre está ahí de picarón vacilando, ¿eh? Parece que hiciste reete, Lucas, fíjese, ¿eh? Yo me chiflo por toda mujer linda que ve. No, pues conmigo se va bajando de esa nube, ¿eh? Agradecida sí lo tengo que estar. Pero ni por toda la lana del mundo me enamoraría de usted, ¿eh?